Hola, mi nombre es Carlos Castro, estudiante de la Universidad del Valle C de Jumbo, de desarrollo de software. En este video les explicaré sobre que el mundo de la informática, existen lenguajes de programación que se centran en cómo hacer algo. Imaginen una receta de cocina con instrucciones precisas paso a paso. Otros lenguajes, como Prolog, se enfocan en qué queremos lograr, dejando que el lenguaje encuentre la mejor manera de hacerlo. En este video, nos adentraremos en el mundo de Prolog, un lenguaje de programación lógica que ha sido fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial. Veremos cómo su enfoque único en hechos y reglas lo convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas complejos. Aprenderemos las bases de Prolog a través de ejemplos sencillos y prácticos. Y descubriremos cómo este lenguaje, a pesar de haber sido creado en los años 70, sigue siendo relevante en el mundo tecnológico actual. Acompáñenme en parceros en este viaje al corazón de la lógica computacional. La historia de Prolog nos lleva de vuelta a la década de 1970, una época dorada para la computación y la inteligencia artificial. Fue en la Universidad de Marsella, Francia, donde Alain Kolmerauer y su equipo desarrollaron este lenguaje innovador. En un tiempo en que la mayoría de los lenguajes de programación se centraban en dar instrucciones precisas a la computadora, Prolog surgió con una propuesta diferente, programar utilizando la lógica matemática. La idea era que los programadores pudieran definir hechos y reglas sobre un dominio específico. Y luego Prolog se encargaría de realizar deducciones y encontrar soluciones a las preguntas planteadas. Este enfoque, basado en la lógica de predicados, revolucionó la forma de pensar en la programación. Para entender Prolog, es fundamental comprender tres conceptos clave. Hechos, reglas y consultas. Imaginemos que estamos construyendo una base de conocimientos sobre animales. Hechos. Los hechos son afirmaciones simples y verdaderas sobre nuestro dominio. Por ejemplo, estos hechos nos dicen que Fido es un perro, Garfield es un gato y Piolín es un ave. Reglas. Las reglas nos permiten establecer relaciones entre los hechos. Por ejemplo, esta regla significa que si X es un perro, entonces X es un mamífero. Consultas. Las consultas son preguntas que le hacemos a Prolog basándonos en los hechos y reglas que hemos definido. Por ejemplo, Prolog respondería sí, porque este hecho está presente en nuestra base de conocimientos. Prolog también respondería sí, ya que puede deducir esta información a partir de la regla que define a los mamíferos. Ejemplo. Práctico. Nuestro árbol familiar en Prolog. Para ilustrar el poder de Prolog, vamos a construir un árbol genealógico simple. Primero, definimos algunos hechos. Juan es el padre de Pedro. Juan es el padre de María. Ana es la madre de Pedro. Ana es la madre de María. Ahora podemos definir una regla para determinar si dos personas son hermanos. Esta regla establece que X es hermano de Y si tienen el mismo padre, P, y la misma madre, M, y X e Y son personas diferentes. Con estos hechos y reglas, podemos hacer preguntas a Prolog, como por ejemplo, Prolog respondería sí, ya que Pedro y María comparten los mismos padres. Conclusión. Un mundo de posibilidades con Prolog. A lo largo de este video, hemos explorado el fascinante mundo de Prolog, un lenguaje de programación que nos permite comunicarnos con las computadoras a través de la lógica. Aprendimos que su enfoque en hechos, reglas y consultas, lo convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas que implican razonamiento y deducción. Si bien puede que Prolog no sea tan popular como otros lenguajes de programación, su impacto en la inteligencia artificial y en otros campos es innegable. Los invito a seguir explorando este lenguaje y a descubrir cómo la lógica computacional puede abrir un mundo de posibilidades en la resolución de problemas. En resumen, Prolog es Programación lógica, un paradigma de programación que utiliza la lógica matemática para expresar programas, Lógica de predicados, un sistema formal para representar y razonar sobre conocimiento, Deducción, el proceso de inferir nueva información a partir de información existente, Dominio, el área de conocimiento específica sobre la que se está trabajando.